El verdadero placer es dar paso a don Juan Gil de la Real Academia Española, Catedrático de Filosofología Clásica. Yo creo que es de sobra conocido por todos, gran amigo y con unas obras que son del todo recomendables para todo el que tenga el más mínimo interés sobre temas de magallanes, descubrimientos, primera vuelta al mundo, etc. Mis primeras palabras, como no podía ser menos, han de ser de agradecimiento a los que han organizado este ciclo de conferencias que, auguro, tendrá un éxito excelente. Agradecer y felicitar al Instituto de Estadística y Cartografía por esta hermosísima colección de mapas que realmente nos vamos encantados a casa gracias a su generosidad. De modo que muchísimas gracias por esta maravilla que nos han regalado. Y felicitar, como no, a Fernando Olmedo por la rigurosísima selección de estos mapas que realmente dan una idea de lo que supuso la primera circunnavegación. Y les voy a exponer a continuación lo que fue los preliminares de la circunnavegación. Es decir, no hablar de magallanes propiamente dicho, sino hablar de los precursores, de los antecedentes. La expansión española propiamente dicha no empezó sin una vez terminada la reconquista en 1492. Mientras tanto, Portugal, conquistado el Algarve, había llevado sus armas a África, había tomado Ceuta en 1515 y bajo la égida del infante don Enrique, había llevado a cabo una intensa y fructífera exploración de las costas africanas. En un principio, sin embargo, Castilla dejó los descubrimientos atlánticos en manos de la iniciativa privada. Un francés, Juan de Betancourt, tomó posesión de las Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y Hierro, que luego pasaron a manos del conde de Niebla, es decir, la casa de Medina Sidonia, y por último, a la de Guillén de las Casas. Solo en 1477, los reyes católicos incorporaron las islas mayores a la corona castellana. La Gomera quedó en la familia Peraza. Pero Tenerife tardó algunos años en ser sometida. Lo fue en 1494-1496 por Alonso de Lugo. El reconocimiento del África occidental no interesó a la corona. Únicamente la guerra con Alfonso V de Portugal indujo a los reyes católicos a enviar en 1475 a Guinea una armada que se apestó aquí, en Sevilla. Vendría a ser como la primera realmente gran expedición marítima. La despreocupación de la corona castellana por la expansión hacia el sur de África quedó reflejada en el tratado de Alcaso Bastoledo de 1479-1480, por el que se reconoció a Portugal la posesión de todas las tierras situadas al sur del Cabo Bojador, lo que equivalió a prohibir a los castellanos la navegación al sur de las Islas Canarias. A Fernando el Católico, como rey de Aragón, lo preocuparon sobre todos los asuntos del Mediterráneo, muy especialmente su derecho irrenunciable al reino de Nápoles. Una profecía de la Beata de Ávila auguraba al monarca la conquista de Jerusalén. Pero la nueva cruzada que implicaba iniciar la campaña en África no fue emprendida jamás, a pesar de los amagos hechos aquí en Sevilla en 1508. Otra vez la iniciativa privada supló la ausencia de una política regia. El jerezano Pedro de Stopiñán tomó Melilla en 1497 y las campañas auspiciadas por Cisneros ganaron el Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, Mazalquivir en 1505, Orán, 1509, Bujía, 15010 y Trípoli, también en ese año. Pero en 1509, por el Tratado de Cintra, España renunció a la conquista del África Atlántica. Una carambola de la historia hizo que a finales del siglo XV, Portugal y Castilla compitiesen por alcanzar la India, una India en sentido muy lato que comprendía, además de la India propiamente dicha, tanto la China como el sudeste asiático. Portugal, a quien el Papa Calixto III reservó el monopolio del océano Usque ad Indos, hasta los indios, hasta la India, en 1556, emprendió con método, paciencia y tesón el camino hacia oriente por la vía más lógica, si bien más larga y complicada, la ruta de África. Más una vez que Bartolomé Díaz dobló el cabo de Buena Esperanza en 1488, Vasco de Gama no tuvo que superar dificultades insalvables para llegar a Calicut en 1497. España, en cambio, buscó un atajo por Occidente y por un momento pareció haber ganado la partida. En 1492, Colón arribó a Guanahaní y pudo intitularse, en apariencia con pleno derecho, Virrey de las Indias. En 1494, al costear Cuba, pensó que se hallaba ya en el litoral de Manji, el sur de China, la Gran China, Ma Chin. La propia rivalidad de las dos potencias ibéricas, que se enzarzaba a un ritmo cada vez más acelerado, las obligó a buscar una cuerda amistoso que pusiera límites a su expansión, fijando de una vez por todas las lindes de los descubrimientos respectivos. La Bula Interquétera II, dada el 4 de mayo de 1493, trazó la línea de demarcación a 100 leguas al oeste de las Azores y de las Islas de Cabo Verde, raya que desplazó el Tratado de Tordesillas en 1494, todavía más a Occidente, a 370 leguas al oeste de las Azores. Este acuerdo, que dividió por primera vez el mundo en dos zonas de influencia mediante un meridiano, tal y como exigía la geografía tolemaica en pleno auge del Renacimiento, dejó a Portugal el camino expedito a la India por Oriente. España, en cambio, se reservó para sí las Indias de Occidente, permitiendo a su rival poner pie en un rincón del Nuevo Mundo para así poder ampliar su propia jurisdicción en el antimeridiano oriental, el que se suponía ser más abundante y más rico en especiería y en riquezas de todo género. El Tratado, por su propia utilidad, mantuvo durante siglos su vigencia, aunque sufrió grave menoscabo en las fronteras. Portugal costraspasó los límites de Tordesillas en la construcción del Brasil, mientras que España los violó, primero de buena fe y después conscientemente, en su afán por tomar asiento en el extremo de Asia, el objetivo soñado. La búsqueda de un estrecho en Centroamérica. El tiempo se encargó de demostrar cuál lejos quedaba esa India a la que se creyó haber llegado en 1492. En 1499, Alonso de Ojeda bordeó toda la costa de Venezuela y Colombia, que volvió a ser recorrida por Rodrigo de Bastidas y en 1501-1502. Ninguno de los dos navegantes encontró una vía marítima que condujese al lejano oriente. La tierra firme se obstinaba en cerrar el paso a las naves. El propio Colón tuvo que revisar sus ideas cosmográficas con el correr de los años. En 1503, en su cuarto viaje, mientras pensando hallar el estrecho, es decir, el estrecho que condujera de verdad a la India, bordeaba la costa de Panamá en el curso de su cuarto viaje, llegó a sus oídos el nombre de la provincia de Ciguare, donde, según se decía, había oro infinito. Esta tierra, que se encontraba a nueve días de distancia en el litoral opuesto a donde él se hallaba, la relacionó el almirante, vamos a la siguiente, en una de sus imposibles etimologías con el último lugar mencionado por Ptolomeo en su geografía, Catígara, el fundadero de los chinos. Yo no sé si lo ven abajo, ven la línea equinocial, bueno pues, abajo, el último lugar, pone ahí Catígara, es el último sitio, un fundadero de los chinos, el último sitio, el último lugar mencionado por Ptolomeo en el extremo oriente. Bueno, pues, Colón pensó haber llegado ahí, estar enfrente de Catígara, pero ¿cómo va a estar enfrente de Catígara si Catígara está al sur de la equinocial? Y él estaba, él no había traspasado la equinocial. Era imposible de todo punto, pero evidentemente, lo que es increíble es que, así como esta identificación Catígara-Ziguare no se parece nada más que empieza a las dos por C y hay una R en medio, en cambio, la conclusión a la que llega del almirante es cierta, que se iba estrechando, que había un ismo, que se encontraba en un ismo. No sabemos, yo sinceramente no sé cómo este hombre logró averiguar que había ahí un ismo, pero bueno, realmente hay veces que Colón sorprende, sorprende haciendo identificaciones imposibles, y luego sorprende cuando, de repente, hace una suposición totalmente cierta. Según la errada concepción geográfica de Colón, ese océano presentido, que después fue llamado Pacífico, se identificó con lo que Ptolomeo había denominado Gran Golfo. Es decir, que Catígara estaría abajo de la tierra. No, no, eso es Catígara, que nadie sabe, por otra parte, qué pensó Ptolomeo ni con qué se puede identificar. En fin, entonces ahí tenemos un Gran Golfo, ese Gran Golfo va a ser identificado con el Océano Pacífico. De modo que el Gran Golfo, que aquí lo vemos pequeñito, se va a hacer cada vez más grande hasta convertirse en el Océano Pacífico. Lo vemos así, es una doctrina que mantuvo su vigencia en España, por ejemplo, Maximiliano Transilvano, cuando a hacer la historia del viaje, habla del Gran Golfo, es el Pacífico, y el puerto de Catígara, curiosamente, fue todavía un punto de referencia para Magallanes y sus hombres. Según Pigafetta, Magallanes puso rumbo al norte para llegar a los 13 grados norte, tratando de alcanzar Catígara. Pero, otra vez, si Catígara está en el hemisferio sur, ¿cómo se pone rumbo al norte, a los 13 grados norte? Imposible otra vez. Y, de nuevo, sale a relucir el topónimo griego en la relación de Maximiliano Transilvano, cuando, en el tornaviaje, la victoria había llegado hasta el cabo de Catígara. Otra vez estamos perdidos, ¿no? Y todavía, en los mapas de Lemoine y de Onsfine, se pone la nunca hallada Catígara, esta vez en América. Bueno, pues aquí tiene Catígara, aquí está, ahí está, ahí está. Y esta vez, evidentemente, sí, está en el hemisferio sur. Esta vez le está puesta donde tenía que estar, pero, evidentemente, es una Catígara que no existe jamás. Observen, por otra parte, cómo, en este mapa, que refleja concepciones geográficas muy anticuadas. Estas son las concepciones geográficas de los tiempos de Hernando Colón. Pues fíjense cómo todavía el Yucatán, del que se habló que era una isla, pues el Yucatán ahí todavía es una isla. En este mapa. En definitiva, el cuarto viaje de Colón recorrió la costa oriental de Mesoamérica en demanda de un paso a la verdadera India. A pesar de los resultados negativos de aquella exploración, durante mucho tiempo se siguió pensando que en aquella zona podría haber un estrecho. Y allí se dirigieron las siguientes exploraciones. En 1505, ya se comenzó a preparar en Sevilla una armada llamada la Armada de la Especiería, que había de estar bajo el mando conjunto de Amerigo Vespucci y Vicente Áñez Pinzón. La muerte de Felipe el Hermoso en 1506 y el comienzo de la regencia del rey católico interrumpieron el despacho y cuando el Florentino fue nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación, su vacante recayó en un hombre huido de Portugal y ha vecindado en Lepe, Juan Díaz de Solís, que podría haber sido el Magallanes de entonces. Un capítulo de la instrucción que se dio a Juan Díaz de Solís en 23 de marzo de 1508 revela bien a las claras la misión que le había encomendado Fernando el Católico. No vos habéis de detener en los puertos de la tierra que así hallaréis más tiempo de los días que a vos bastanen para tomarlo y hubiere desmenescer, sino que más brevemente vos despachéis y hagáis la navegación para descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente habéis de descubrir el que yo quiero que se busque y haciendo lo contrario seré muy deservido y lo mandaré castigar y proveer cómo a nuestro servicio cumplan. Pero el hallazgo del estrecho no constituía la exclusiva finalidad del viaje, pues entre las mercaderías que se pensaban obtener durante la navegación, que se habrían de repartir a medias entre el rey y la compañía que había puesto dinero para hacer el viaje, figuraban las siguientes cosas. Canela, clavos, pimienta y otras cosas de esta calidad. ¿Dónde estaba esa canela, esa pimienta, ese clavo? En la especiería. ¿A dónde después va a llegar Magallanes? Se acariciaba, en definitiva, el sueño de alcanzar las islas de la India. Con sus dos naves, la Magdalena y la Carabela San Benito, Solís y Pinzón realizaron un viaje realmente extraordinario, recorriendo toda la costa que había navegado Colón en su cuarto periplo y prolongando su singladura hasta cerciorarse de que en el litoral de América Central no había ningún acceso al Océano Pacífico. La decepción sufrida no enfrió las ilusiones, sin embargo, todavía en 1512 el rey exhortó a Diego Colón, que era virrey entonces en la española, a acabar de descubrir el Golfo y saber si hay estrecho. Otra vez la idea de buscar el estrecho, el estrecho por la América Central. Y aún en la segunda década del siglo XVI se abrigó la esperanza de poder encontrar oculto entre Manglares y Ancones ese supuesto paso al Pacífico. El frustrado viaje de Juan Díaz de Solís a fijar el Antimeridiano. Los llamados viajes menores o andaluces ayudaron a perfilar también la costa oriental de la América Meridional. Pero, sin embargo, otros acontecimientos llamaron la atención de Fernando el Católico, que se alarmó ante la noticia de que el gran capitán portugués Alfonso de Alburquerque había conquistado Malaca en 1511. Claro, él pensaba que Malaca caía dentro de su demarcación. Entonces, ¿con qué derecho están los portugueses conquistando tierras que no le pertenecen? Trató entonces de enviar a Juan Díaz de Solís otra vez a recorrer toda aquella costa pero protestó el rey de Portugal porque ahí sí la navegación se iba a hacer por aguas portuguesas y el rey le comunicó a Juan Díaz de Solís que había suspendido el viaje. Suspendido, no arrumbado del todo. El descubrimiento de la Mar del Sur Pasamos al otro. Un hallazgo inesperado vino a dar un impulso no menos imprevisto a otros planes. El 29 de septiembre de 1513 un extremeño Vasco Núñez de Balboa avistó por primera vez el océano occidental al que dio el nombre del Mar del Sur por oposición al Atlántico que era el Mar del Norte y pasó a tomar posesión de la isla rica de las Perlas una de ellas había de ser enviada por el propio Balboa en 1516. La aparición de este nuevo océano desconocido para la cosmografía europea supuso una verdadera revolución cartográfica. En un mapa realizado poco después en cualquier caso antes de la muerte de Fernando el Católico en 1516 este mapa se conserva hoy en Wolfenbietel en la abadía de Wolfenbietel se recoge los progresos realizados por estas navegaciones. Vean se ve no muy bien la costa occidental de Nuevo Mundo bueno esta es la costa occidental y la costa oriental muestra una toponimia ítalolusa que parece derivar de los mapas portugueses pero lo que nos interesa es en este mapa es un letrero en latín que es el que está debajo ese letrero dice lo siguiente Fernando rey de España queriendo tener el más perfecto conocimiento de esta tierra envió a ella alrededor de 500 hombres veteranos y curtidos en la guerra para que hiciesen con diligencia averiguación de todo la expedición de Vasco Núñez los cuales tras avanzar alrededor de 60 millas encontraron otro mar muy embravecido y como inmenso el pacífico cuyas olas volvían su curso de la región australa litoral de donde se deduce claramente que esta tierra no es en modo alguno un continente como algunos cosmógrafos han querido la tierra no es un continente el razonamiento seguido para llegar a tan importante reducción parece haber sido este si la corriente venía del sur era porque allí en algún punto acababa la tierra de la supuesta tierra firme por lo que las aguas libres ya del dique terrestre se precipitaban raudas hacia el norte la conclusión que sacó el cartógrafo de la dirección de la corriente era falsa pero no por ello aquel postulado dejó de impresionar vivamente a los cosmógrafos europeos si el nuevo mundo no era un continente como afirmaba de manera taxativa aquella leyenda por exclusión se deducía que era una isla luego se podía bordear esta fue la idea que se impuso en los mapamundis coetáneos de Schoenner de 1516 que hicieron terminar en un cono la América Meridional el viaje de Solís a las espaldas de Castilla del Oro en Portugal mientras tanto se hacía realidad un nuevo proyecto un manuscrito conservado en el archivo de los Fúcares e impreso además en 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 es decir que se conserva una variante manuscrita pero también otra variante impresa la manuscrita es más extensa es nueva caramba nueva información del Brasil refiere refiere esta noticia del 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 Brasil que don Nuno Manuel un noble portugués el mercader burgalés Cristóbal de Aro retengan este nombre y otras personas armaron en 1514 dos naves una de las cuales bajo el mando de un piloto de fama había recorrido 600 o 700 millas de la costa de la América Meridional hasta llegar a los 40 grados sur donde falto de vituallas tuvo que regresar a Madeira el 12 de octubre del mismo año al final de su navegación había descubierto un cabo y un golfo que se supuso era el estrecho pues se divisó la tierra del otro lado a esas costas según decían sus habitantes que debían de ser unos mentirosos o es que no entendieron bien lo que le estaban contando los portugueses arribaban navíos de hombres barbudos rubios y vestidos como los franceses que fueron identificados como navegantes chinos es decir rubios y vestidos como los franceses pues chinos la relación terminaba anunciando una nueva incalculable desde aquel cabo hasta malaca hasta malaca pero esta malaca claro es muy vaga porque puede ser malaca pero también es maluco no se sabe muy bien lo que es desde aquel cabo hasta malaca no había más de 600 millas luego cabía deducir que la especiaría estaba al alcance de la mano la noticia del hallazgo de la mar del sur y el avance de los portugueses precipitaron los acontecimientos en la corte española la experiencia había enseñado que de haber un estrecho este había de encontrarse en la américa meridional y dentro de la jurisdicción española descubrirlo y explorar el más desconocido fue el proyecto que el 24 de noviembre de 1514 el rey católico encomendó a juan díaz de solís nombrado piloto mayor a la muerte de bespuche el objetivo de la expedición era muy claro ir a las espaldas de la tierra donde está agora pedrarias mi capitán general y gobernador de castilla del oro y de allí adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de castilla del oro mil y setecientas leguas y más si pudieres contando desde la raya de la demarcación que va por la punta de la dicha castilla del oro adelante de lo que no se ha descubierto hasta ahora con tanto que no toques en cosa alguna de las tierras que pertenecen a la corona de portugal dicho de otra manera se pensaba en bordear la costa oriental de américa encontrar un paso seguir bordeando el litoral ahora occidental de américa y quien sabe probablemente llegar a la especiaria solís partió en septiembre de 1515 pero tuvo la desgracia de morir a manos de los indios en el río que llevó su nombre y que después cambió al nombre más sonoro de río de la plata claro entre río de solís y río de la plata uno se queda con la plata evidentemente de modo que como ven el cambio de trono no hizo variar la política ultramarino cuando muere Fernando el católico en 1516 el 20 de octubre de 1517 entra en Sevilla Magallanes pero en Sevilla dieron fe de la valía de Magallanes dos mercaderes que se hallaban en Portugal dos Magallanes uno se llamaba Cova Rubias y el otro Aro este Aro resulta que es el hermano de Cristóbal de Aro el hombre que había mandado aquella expedición al Brasil por lo tanto si venía recomendado Magallanes por Aro y Cova Rubias es que se había incubado ya en Lisboa el futuro viaje y efectivamente en 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 1517 entra aparte de Magallanes llega también Cristóbal de Aro a la corte española y estos eran estos mercaderes los primeros interesados en abrir para la corona de Castilla el tráfico de la especiería de modo que como dice Maximiliano Transilvano estos Fernando de Magallanes capitán y Cristóbal de Aro Mercader se vinieron a la corte de nuestro emperador y rey de España determinados de demostrar a su majestad que Malaca estaba y el maluco por supuesto estaba en los términos de la partición de Castilla y es más cuando la corona asustada por las dificultades del proyecto comenzó a dar largas a Magallanes y Falero Cristóbal de Aro dio un paso al frente y se ofreció a aportar el capital necesario para el despacho de las naves Magallanes se ofreció a ir y Cristóbal a prestar una armada con dinero suyo y de otros con tal que se les permitiese navegar con la licencia y bajo los auspicios del CES así fue en las capitulaciones presentadas a la corte se contempló la posibilidad de que no fuese el rey sino un consorcio de armadores quien asumiese los gastos de la empresa el negocio del clavo era demasiado goloso para que los ricos mercaderes dejasen que se les escapara de las manos y es probable que ya entonces anduviesen detrás del asunto los fúcares y los belser los banqueros alemanes que hicieron su aparición a cara descubierta después de la llegada de la victoria recuérdese que esa carta anunciando la llegada del navío del Brasil fue impresa en Alemania se encontraba en el archivo de los fúcares por tanto no parece descabellado suponer que la banca alemana tuvo algún interés por el viaje a la especiaría así como inmediatamente volcó su influencia y su dinero en la elección de Carlos I como emperador del sacro romano imperio germánico en verdad si así fue los fúcares hicieron dos jugadas maestres muchísimas gracias aplausos gracias gracias a la gente se hagan ¡Gracias!